Vida Con tus consejos me brindas alegrías en este mundo de tristezas y dolor Nunca habrá un tesoro tan querido Tener madre es un tesoro celestial Amor que vence la muerte y el olvido Oh madre mía, este amor es inmortal Tú eres en mi vida el único consuelo Ofrenda aventurosa que me regala el cielo Verte para siempre es mi única misión Al pie de los altares feliz con tu cariño Rezo mis plegarias pidiendo como un niño Que no me falte nunca tu santa bendición Verte para siempre es mi única misión Al pie de los altares feliz con tu cariño Rezo mis plegarias pidiendo como un niño Que no me falte nunca tu santa bendición No me falte nunca tu santa bendición No me falte nunca tu santa bendición